¿Se acuerdan de esa parte de Dragon Ball Z en la que Freezer dice Esta ni siquiera es mi forma final? ¿Les ha pasado que hay momentos en los que se culpan y se dan látigo por decisiones estúpidas del pasado? Bueno, de hecho eso nos pasa a todos, pero lo que no tenemos en cuenta es esa filosofía de Freezer. Esa no era nuestra forma final. Si hubiéramos tenido la información o el conocimiento o las habilidades que tenemos ahora en situaciones del pasado, seguramente nos hubiéramos evitado cule poco shows. Pregúntale al Jair con 4 Ophnider que descubrió el uso del condón a los 28 años. Pregúntale al que metió su plata en una pirámide evangélica de Bitcoin mezclada con Yerbalay. Pregúntale al que votó por Duque, aunque ese hijo de puta fijo el otro año vota por Paloma Valencia o alguna montada. Imagínense que a mí me pasó hace unos años que una vieja contrató mis servicios de producción audiovisual y pretendía que no hiciera otros videos sino solo lo que ella dijera. Después me culpé por no mandarla a comer m*** antes. Y disculpen el lenguaje, pero a lo que me refiero realmente es que uno debe tener muy claro en la vida qué es lo que quiere y qué es lo que definitivamente no. Y ser fiel a uno mismo. Lo que me enseñó la serie de Luis Miguel es que nadie se arrepiente de ser valiente. Y también me enseñó la letra de cuando calienta el sol. Lo complicado es que cuando la gente tiene carencias financieras le va a costar más trabajo dejarse guiar por lo que quiere en su vida. Y no permitir abusos laborales, por ejemplo. Pero en ese mismo sentido el sacar adelante un proyecto independiente hace que tengas más control sobre tu vida y tus decisiones. Y a final de cuentas creo que una de las vainas más importantes es decidir qué tipo de forma final quieres para ti mismo. ¿A qué te quieres dedicar? ¿Cómo te quieres ver? ¿De qué tipo de personas te quieres rodear? Porque así, aunque sea muy probable que la vida no te dé las condiciones que espera, igual vas a tener la opción de coger esas condiciones y transformarlas en beneficio propio. Es decir, la vida te va a presentar vainas con las que no contabas. Pero si tienes clara esa forma final que quieres, vas a descubrir cómo actuar bajo esas circunstancias. De todas formas es necesario un mínimo de planeación y de responsabilidad con nosotros mismos. Si no, vamos a estar creyéndonos víctimas de las circunstancias como unos cacorros. Antes de terminar el video me dio culerrisa cuando me etiquetaron diciéndome que ese muñeco de Loki se parecía a mí. Enseguida salieron el poco caravergas diciendo que el muñeco y yo nos parecemos a Pedro el Escamoso. ¿Acaso no sabían que yo hice el papel de Pedro el Escamoso? Otros dijeron que ese muñeco grita ¡Oh, nada! Otros dijeron que le faltó la copita de vino y que pueda decir ¡Verdaderamente que mi bien te moriré, eres una vaina hijo de puta! Otros dijeron que por el módico precio de tan solo 30.000 barras ¡Cachaco, carverga! ¡Joder, estoy perdiendo plata! Voy a sacar al mercado el muñeco que toma vino y grita ¡Mombás! Y les cuento que con el código del Turner obtienen 10% de descuento en sahutienda.com Tienda de ropa femenina. No dejen olvidada a su Marelvis. Denle regalos ahora antes que tengan que darle la cuota alimentaria ¡Pas, bebé! Y no olviden que con el código del Turner obtienen 50% de descuento en cualquier montura en colgafa.com Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions. ¡Suscríbete al canal!